¡La mesa se hagan las mías! ¡Eso es para los cantantes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 y abrazos a los muros y te amo lo goza y te amo lo goza sí señor ¡Báilalo, báilalo! ¡Échame, báilalo, échame! ¡Báilalo, báilalo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!